Guatevisión presenta Muy buenas noches queridos amigos y bienvenidos a un show con Tuti Hoy un programa muy especial, en caso de emergencia le hemos titulado Porque estaremos aprendiendo en manos de expertos como actuar en caso de emergencia Bienvenidos Bueno para empezar a hablar sobre tantos temas que realmente se desglosan de este Las emergencias, que se hace en caso de emergencia Traemos expertos que nos van a ayudar a entender los diferentes casos Los cuales nos puede pasar a cualquiera en la casa, en los estudios, en alguna salida familiar En la calle, en la vía pública, en cualquier lugar Me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quien hoy nos acompaña La doctora Sara Maritza Orellana, ella es médico pediatra y jefe de servicios de pediatría del Ix Doctora, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Gracias por la invitación, muy bien, gracias Gracias, porque nos va a ayudar mucho, mucho a usted Y también nos acompaña el galonista José Alberto Ramírez, de Bomberos Voluntarios Gracias José Alberto, ¿cómo le va? Muy bien Gracias por estar con nosotros Bueno, gracias, les voy a contar cuál va a ser la mecánica Para no ser yo la que tire las preguntas Pedimos ayuda a nuestra comunidad, nuestros amigos, nuestros televidentes A través de las redes sociales, a través de correo electrónico Que nos enviaran esos momentos en donde ellos han tenido accidentes, emergencias Y que lo han resuelto de alguna manera De la manera en que mejor les ha ido Pero a veces no es la mejor forma Por eso vamos a ir planteando pregunta y caso tras caso Para que ustedes nos vayan diciendo Eso es correcto, eso no es correcto A veces se utilizan recetas o remedios caseros A veces es algo que se nos dijo y no es efectivamente lo correcto Así que yo sé que hoy vamos a aprender mucho todos El primer caso que hoy queremos compartir Nos llegó a través de Facebook y dice lo siguiente Una amiga de mi hija llegó a jugar a casa Estaban corriendo alrededor de una mesa de mármol Con esquinas muy picudas La amiga se tropezó y cayó justo en la esquina de la mesa Y se cortó la oreja El sangrado era mucho y lo primero que hice fue Llevarla a lavar Me recomendaron aplicar gotas de limón ¿Qué es lo más recomendable? No nos dijo que hizo realmente, solo que le recomendaron Pero está muy bien ¿Qué es lo más recomendable para ese tipo? Imagino que es muy escandalosa la sangre en la cabeza ¿Cierto doctora? Si, es una de las áreas que están más irrigadas No se aconseja aplicar limón Lo que se aconseja es si hay una herida Es hacer compresión para evitar el sangrado En caso de que sea una herida expuesta Si es conveniente hacer un lavado Y puede usar uno desinfectante Preferiblemente usar agua oxigenada Y no alcohol Porque el agua oxigenada va a cauterizar Y podría evitar, si es una herida pequeña El exceso de sangrado En este caso, ¿cómo deberíamos tratar esa herida? Sí, apoyo lo que acaba de argumentar la doctora La acción inicial es hacer presión Si hay una fuga de sangre ¿Antes del lavado, digamos? Es correcto Porque es vital y sabemos la importancia de la sangre en el organismo Y la función que tiene Entonces es prioridad detener la salida como primera instancia ¿Con qué lo detenemos? Muchas veces en la casa tenemos Bueno, no tenemos botiquín Entonces, pero sí tenemos en la cocina y en el cuarto Algo que podamos usar para contenerlo De primera mano tiene que estar limpio Ok Y tenemos el ejemplo acá de la servilleta de casa La cual podemos llevar a la proporción de tamaño que sea necesario utilizar E inmediatamente hacer compresión en el área donde se identifique el sangrado Usted dijo algo muy importante La sangre es escandalosa Y lo que se busca es limpiar el área para identificar de dónde está saliendo Para no confundirnos o ponerla en el lugar no adecuado Claro Entonces, limpiar con una parte y con la otra que sigue estéril Hacer la compresión en el área específica Si es la oreja, en el caso que nos indica En este caso Sí, correcto Le pregunto, doctora, ¿se puede usar una toalla? Porque a mí, por ejemplo, en particular esto Pues a lo mejor me da un poquito más de confianza si está limpio, claro Pero las toallas que tienen tantos pelitos y motitas ¿No importa? No, sí se puede usar Sí se puede No hay problema Mientras esté limpia, no hay problema en usar una toalla Pueden usar compresas, pueden usar servilletas Toallas femeninas, he escuchado que son útiles también También, también porque absorbe bien y hace compresión Lo más importante en sí es hacer la compresión para evitar el mayor sangrado Muy bien, vamos a ver el siguiente caso también Que nos lo enviaron a través de Facebook Y nos lo envía Federico Garzona Esta es su historia Me dedico a la jardinería Una vez estaba realizando un trabajo Cuando metí la mano en uno de los matorrales para limpiarlo Sentí una picadura Cuando noté, vi que se trataba de un escorpión Mi mano empezó a tener movilidad A perder movilidad Y empecé a tener la vista nublada La señora de la casa me recomendó aplicar gotas de limón en la herida La verdad me gustaría saber qué dicen los expertos Me ayuda en la carrera Nuevamente limón ¿Es útil el limón para algo, doctora? Realmente incluso le puede irritar más No se aconseja usar limón para estos casos Lo que uno realmente debe hacer es Si es posible, venir y comprimir para evitar que llegue el veneno del escorpión O del alacrán Más allá de donde debe A través del riego sanguíneo llegar Entonces usted Lamentablemente lo primero que hacemos Es gritar, tener miedo Y no hacemos la acción De venir a hacer compresión Limpiar para evitar que se vaya más allá Posteriormente ya Si es un alacrán, dijo Sí, es un escorpión Lo que pasa es que si es un escorpión es algo más severo No es como un alacrán Que viene y solo va a tener adormecimiento del lugar Puede tener alteraciones neurológicas Ahora, si es un escorpión es algo más serio Va a ir a envenenar todo el cuerpo Puede producir daño a nivel renal Puede producir daño a nivel cerebral Puede producir daño a nivel cardíaco Entonces no es lo mismo Si fuera aquí en Guatemala, gracias a Dios No tenemos mucho escorpión Tenemos más alacrán Y es lo que más sucede ¿En qué lugar debería ser José Alberto, en qué lugar debería ser Esta compresión, por ejemplo Si fue en la mano ¿En dónde debería ser lo ideal? Sí, nosotros sugerimos Por las dimensiones anatómicas De nosotros los guatemaltecos Hagámoslo con mi brazo Si la inyección fue en la mano Porque eso refiere al paciente Nosotros sugerimos La tercera parte del tamaño del área afectada Donde se realiza la compresión Ok, ok Para apoyar el procedimiento de la doctora Claro Porque como fue una inyección La toxina del animalito que causó el problema Ya está en el torrente sanguíneo Exacto Entonces la presión ayuda a inhibir el avance de la toxina Y la absorción de la misma Todas las personas tenemos inmunoglobulina E Que reacciona de distinta manera a las picaduras A mí me pueden picar cinco arañas Y no me pasa nada Y a usted tal vez solo una Y va a sufrir Y se pone la mano de este tamaño Va a sufrir problemas serios A su condición médica Como los que explicó la doctora Ok, igualmente en el pie Hay que medir más o menos Correcto, correcto Eso es lo que reza la literatura Pero realmente Tiene que ser cerca Ok Al área afectada Ok Esa es la primera acción Porque sí En la ambulancia Nosotros tenemos como Inhibir la toxina Con algún medicamento Y en el hospital Ya determinan el tratamiento Sacan sangre Y ya determinan Que El tratamiento Pero la acción inicial es esa Y llamar a la ambulancia Y llamar Eso es importante Llamar a emergencias No tratarlo de resolver en casa Bueno, sigamos con más Porque tenemos más preguntas Y más casos Y este es un video Que nos enviaron ¿Qué debo de hacer Cuando sufro una quemadura? ¿Debo colocarme pasta? Bueno, esta es una quemadura ¿Qué se hace, doctora? Bueno, lo primero Se dice que Para aliviar el dolor Y controlar la quemadura Hay que meterse En una corriente de agua Puede ser un chorro Puede ser en una bolsa de agua Incluso Si uno Si uno tuviera O una palangana Es lo primero Que uno debe hacer ¿En agua? En agua, sí Eso va a calmar el dolor Incluso Va a ayudar A que venga Y pueda cicatrizar Más pronto Entonces es lo primero Que hacemos Meterlo en agua Sí Apoyo ese tratamiento Sí, y rapidito Recordemos 36.5 grados De temperatura El cuerpo humano Se expone a más Sufre daños Entonces El agüita está A 25 grados A temperatura ambiente Entonces tiene La propiedad específica Para reducir la temperatura Y llevar a la normalidad El tejido A como estaba Antes de quemarse ¿Usted quería hacer aquí Una como demostración? Sí, sí Sí, sí Parado con todo A ver, hay trapito Todo Como es para El área de la casa Y el trabajo Entonces Para optimizar El recurso que se tenga Porque no siempre Hay mucha agua A veces hay poca Muy bien Pues una bolsita Que se consiga O de las de agua pura De muchas marcas Se le pican Tres oitos Con un arete Con una aguja Ok Con algo que pueda hacer Y le acerca su manita A ver, aquí le pongo Sí, sí, sí Por favor Tres pinchoncitos Con lo que se tenga la mano Como para hacer una especie De chorrito Sí Porque si cortamos la punta En cuatro Va a caer el chorro Sí, claro Se desperdicia Ok Pero con los puntitos Se forma una especie Digamos que me quemé la mano Sí, entonces empezamos a irrigar Del área que no está afectada Hacia la afectada Ah, muy bien Entonces empezamos a regar Y empezamos a reducir La temperatura Muy bien En cuestión En lo que llama La ambulancia El familiar O la misma persona Claro Y aprovechamos mejor el agua Que si sale el chorro De un solo Sí Lo único que hay que evaluar Ah, y se refresca Se exceptúa el agua En caso de cloro Pero cloro en líquido Ajá Y ácidos Ok Porque si hay una reacción Que el agua sí complica Hay que mezclarlo con bicarbonato Pero eso lo podemos hacer en Eso ya es para avanzados Sí Ok, perfecto Pero hay que tomarlo en cuenta Que entonces agua no En ácido Ni en cloro Claro Perfecto Me presta su Ya La compresa por favor Para seguir Así seguimos Gracias Gracias Para seguir Porque tenemos más De estas historias En donde necesitamos saber En caso de emergencia Que debemos hacer Esto nos llegó en Facebook Y Camila García nos dice Mi hijo cada vez que sale a jugar fútbol Regresa con raspones Me han recomendado utilizar tela de araña Para cicatrizar Así como un poco de miel de abeja Quisiera saber si las curitas son buenas Al igual que el uso del meteolate Es un tratamiento que las abuelitas usaban La tela de araña La tela de araña Ajá Y sí se ha visto que ayuda Lo que pasa es que no sabemos Qué tan higiénico está Por supuesto Entonces hay riesgo de contaminación Sí La miel se ha usado para cicatrización Eso ya está comprobado Ayuda a cicatrizar Sí se puede usar mielita Y mertiolate también ayuda A mantenerlo limpio O sea Así se puede usar ¿Qué pasa con las curitas? Porque a veces El tener la curita Como que Si bien protege la herida Pero no deja que se ventile No No ¿Cómo se dice? Seca tan rápido Como acción inicial Es la limpieza Porque el área de contacto Donde tuvo la persona No sabemos Si fue en grama Si fue en tierra Si fue en asfalto Y sabemos todo lo que puede haber ahí Que va a causar una infección Claro Entonces la acción que indica la doctora Es la adecuada Limpiar Y usar un antiséptico Para evitar infecciones Y tal vez la curita La podrían usar Después de que ya empezó El proceso de cicatrización Ah Por si usted va a salir Y se quiere proteger del humo Y del polvo que hay en la calle Entonces si Cúbrala en lo que llega Al lugar donde se dirige Ya estando en ese lugar Se la quita Pero no tener mucho tiempo Cubierta una herida Pequeña Como la que usted acaba de mencionar Ajá Como un rastro Se recomienda que haya Para mejor cicatrización Que la herida esté ventilada Que esté ventilada Ah ok Importante entonces Gracias Tenemos que ir a la pausa comercial Y solo les dejo Y les pregunto esto Para que nos digan sí o no Y al volver a lo mejor La respondemos mejor Cuando nos sangra la nariz ¿Es bueno utilizar algodones con alcohol? No 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 La respuesta es no Ya vamos a decir Que tiene que usar usted Pero eso al volver De la pausa comercial En caso de emergencia Es lo que hoy estamos hablando En nuestro programa Ya volvemos Al volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!